Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, Mi Mundo con Cupones. Pues bueno, me encuentro desde la farmacia de CVS. Vamos a estar realizando las ofertas para esta semanita. Recuerden que hemos tenido unas semanitas medio difíciles ya que no nos están mandando suficientes cupones. Así es que bueno, vamos a trabajar con lo que tenemos y pues bueno, vamos a comenzar. No se les olvide por favor regalarme un like si es que te gustó el video al final del video. También recuerda que si aún no te has suscrito, que te suscribas. Y recuerda también que si por favor me ayudas a compartir el video para que más gente se siga beneficiando de estas ofertas. Déjame comenzar por aquí súper, súper rápido. Diciéndote que en la farmacia de CVS venden periódicos. Aquí no los tienen ahí. Usualmente venden los periódicos con los cupones, pero ya no los ponen aquí ya que la gente viene y se lleva los cuponcitos de adentro. Así es que si ustedes quieren periódico con cupones, recuerden que solamente son los fines de semana. Y pueden preguntar a los cajeros, tal vez ellos los tengan detrás del mostrador. Así es que bueno, vamos a comenzar por aquí con la máquina roja. Vamos a estar viendo qué cupones nos va a estar dando esta semanita. Recuerden que las personas que no saben para qué funciona la máquina roja. Esta máquina roja funciona para que nos den cuponcitos que son de parte de la tienda. Ok, estos cuponcitos se pueden combinar con los cupones manufacturados. Y pues bueno, lo único que tienen que hacer ustedes es venir a esta maquinita, escanear su tarjeta en la parte de abajo. Y por un lado, les va a estar dando los cuponcitos que tengan ustedes disponibles. Bueno, voy a comenzar con la primera oferta fallida, ya que no hay producto. No tenemos producto esta semanita aquí. Lo que estoy buscando son esas toallitas de Neutrogena. Estos productos están por el precio de $7.49. Y en la compra de dos están en una promoción de compras dos y te van a estar dando $6 en extra bucks. Yo tengo cupones diferentes, tengo un cupón de $3 cuando compro un producto y también tengo un cupón de $4 cuando compro otro producto. Pero pues desafortunadamente en esta tienda pues no tengo productos de los que necesito, que son estos y que son los más económicos. O tal vez alguno de estos que son también toallitas, ok. Así es que revisen por sus tiendas si ustedes tienen cupones de Neutrogena, definitivamente esta es una excelente oferta. Así es que bueno, yo les deseo suerte y si yo logro conseguirlas durante la semana, pues les dejo saber. Bueno, una oferta que no quieren dejar pasar ustedes para el día de hoy. Y les recuerdo que solamente es para el día de hoy, ya que el cuponcito que tenemos aquí de $1.50 cuando compramos dos se vence el día de hoy. Así es que bueno, si ustedes tienen este cuponcito y quieren aprovechar la oferta, pues nos quedará a un excelente precio. Vamos a hacerla solamente con este cuponcito. Estos productos de Suave están por el precio de $2 por $4. Es lo que se va a estar pagando, $4. Vamos a descontar $1.50 por el cuponcito. Se terminan pagando $2.50, pero te van a estar regresando $2 en extra bucks. Así la compra te queda por tan solo $0.50. En este caso, en otra de mis tarjetas, yo tengo el cuponcito de $2 cuando compro dos, más aparte mi cupón manufacturado. Así es que bueno, de esta compra yo solamente voy a estar pagando $0.50 y me van a estar regresando $2.00, quedándome estos productos completamente gratis, más un poquito de ganancia. Bueno, otra oferta que nos va a quedar también a un excelente precio y también depende de los cupones que ustedes tengan, ¿ok? Van a ser estos productos de Venus de Gillette. Estos productos están por el precio de $9.99. Ahorita están en una oferta de compra dos productos y te van a estar dando $10 en extra bucks. Para estos productos no tenemos cupones manufacturados, lamentablemente, pero sí tenemos cupones de la máquina roja. Revisen ustedes también por ahí sus cupones. Yo tengo este cuponcito de compra $10.00 y te van a descontar $3.00. Y tengo este cuponcito de $6.00 cuando compras dos. Ambos cupones se juntan, claro que sí. Solo quiero que ustedes miren la diferencia de un cupón y otro. Este cuponcito dice que tengo que gastar $10.00. Y este me dice que me va a estar descontando $6.00 cuando compro dos. Así es que por esa misma razón, sí se juntan los cupones. Al menos que sea otro cupón de gastas $25.00 y te van a descontar $5.00. O gastas $20.00 y te descuentan $5.00. No se combina con este, pero estos dos cupones sí se combinan. Así es que les vamos a dar click. Y pues bueno, vamos a ver qué tal nos sale esta oferta. Bueno, por aquí vamos a hacer nuestra matemática. Son $9.99 por dos productos. Nos da un total de $19.98. Vamos a descontar el cuponcito de $3.00 cuando gastamos $10.00. Y vamos a descontar cuponcito de $6.00 cuando compramos dos. Así es que bueno, al final nosotros terminamos pagando por esta compra $10.98. Pero nos regresan $10.00 en Extra Bucks. La compra nos queda por tan solo $0.98. Bueno, otros productos que también están en especial esta semanita van a ser estos productos de Garnier Fructis. Estos productos esta semana están al precio de $2.00 por $7.00. Y nos está diciendo que si compramos dos nos van a estar regresando $1.00 en Extra Bucks. Para estos productos tenemos este cuponcito de $4.00 cuando estamos comprando dos. Así es que bueno, vamos a hacer por aquí la matemática. Serían $7.00, vamos a estar descontando el cuponcito de $4.00 cuando compramos dos. Terminamos pagando $3.00, pero nos van a regresar $1.00. Así es que bueno, esta compra nos queda por $2.00 los dos productos o tan solo $1.00 cada uno de ellos. Si ustedes tienen algún cuponcito de gasta $18.00, gasta $15.00, cualquier cuponcito que tengan para los productos de shampoo, pueden combinarlos con alguna otra oferta. Bueno, oferta que también nos queda un excelente precio nuevamente son las cremas de Eucerino Aqua Pore. Son selectos productos, así es que por favor si usted no está segura de los productos que está comprando le van a regresar los $10.00 en Extra Bucks. Por favor vayan a cbs.com, pongan el nombre del producto así como luce y ahí les va a decir si el producto califica para los $10.00. En esta ocasión las cremas que yo me voy a estar llevando van a ser estas que están por aquí. Estas están por el precio de $10.79. Para esos productos tenemos un cuponcito de $2.00 en la aplicación, cuponcito manufacturado. Y yo también tengo un cuponcito de gasta $15.00 y te van a estar descontando $3.50. También tenemos cuponcitos manufacturados de $2.00. Estos salieron en el Smart Source de Enero 31. Así es que si ustedes gustan buscar por ahí estos cuponcitos, tenemos cuponcitos de $2.00. Yo me voy a estar llevando dos de ellas y vamos a hacer la matemática. Ok, entonces por aquí vamos a estar haciendo la matemática. Son $10.79. Vamos a estar comprando dos de ellas. Nos da un total de $21.58. Voy a estar utilizando un cuponcito manufacturado de papel y uno digital. Así es que bueno, déjenme ver si lo podemos ver por aquí. A ver si lo tengo. Los cuponcitos que tengo. Ahí están los cuponcitos que tengo disponibles. $3.50 cuando gasto $15.00 en productos de loción. Y este cuponcito de $2.00. Así es que bueno, en total en cupones vamos a estar descontando menos 4 cupones manufacturados. Y vamos a estar descontando el de $3.50 de la máquina roja. Me da a pagar $14.08. Pero me van a estar regresando $10.00 en extra bucks. La compra nos queda por tan solo $4.08. Y recuerden que estos productos califican para el beauty. Así es que bueno, vamos acumulando para nuestros $3.00. Bueno, otra oferta que también nos queda un excelente precio van a ser los productos de Maybelline. Estos productos esta semanita está comprado dos y te van a estar dando $5.00 en extra bucks. Si ustedes tienen el cuponcito de la máquina roja de la semana pasada de $4.00 de descuento. Pues bueno, estos productos les van a quedar a un excelente precio. De lo contrario, como yo no la voy a realizar porque pues realmente no me conviene. Y más que nada los cupones están trayendo límite. Eso hace que pues las compras no nos salgan tan bien como las traíamos planeadas. Así es que bueno, si ustedes llegan a tener ese cuponcito de $4.00 que dio la semana pasada. Van a poder comprar estas sombras que son las más económicas. Están por el precio de $4.29. Van a estar comprando dos. El total por las dos son $8.58. Le van a descontar el cuponcito de $4.00 de la semana pasada. Terminan ustedes pagando $4.58. Pero les van a regresar $5.00 en extra bucks. La compra les queda completamente gratis. Más $0.42 de ganancia. Ok, otra oferta que también nos está quedando a un excelente precio. También por ahí revisen nuevamente sus cupones. Voy a tratar de apurarme ya que la música está muy alta aquí donde estoy nuevamente. Así es que bueno, esta oferta está súper buena. Estos productos están por el precio de $4.79. Compra dos productos y te van a estar dando $8.00 en extra bucks. Ok, esto es el precio regular $4.79. Para estos productos tenemos cuponcitos de $1.00. Así es que bueno, el total por dos pastas sería $9.58. Tenemos cuponcito de $1.00 digital. Y también tenemos cuponcitos de $1.00 que salieron también la semana pasada en el SmartSource. Vamos a estar descontando en cupones $2.00. Terminamos pagando $7.58. Pero nos van a regresar $8.00 en extra bucks. Dejando las dos pastas completamente gratis. Es más, $0.42 de ganancia. Otra oferta que también es completamente diferente son estas pastas de $3.29. Estas pastas dicen compra dos y te van a estar regresando $4.00 en extra bucks. Así es que bueno, el total por dos van a ser $6.00 y $0.58. Vamos a descontar de igual manera dos cupones manufacturados. Terminamos pagando $4.58. Pero nos regresan $4.00 en extra bucks. Dejando la compra por $0.58 las dos pastas. Bueno, otras pastas que también nos están quedando a un buen precio son estos productos de la marca de Crest. Para estos productos hay un especial donde dice que están por el precio de $3.99. Compras tres y te van a dar $5.00 en extra bucks. Para estos productos tenemos cuponcito de $5.00 en la aplicación. Así es que bueno, vamos a estar descontando ese cupón. Y bueno, $3.99 por tres productos nos da un total de $11.97. Vamos a descontar el cuponcito de $5.00. Terminamos pagando $6.97. Pero nos van a estar regresando $5.00 en extra bucks. Después de los $5.00, la compra nos queda por tan solo $1.97 las tres pastas. Bueno, otra oferta que también nos va a quedar a un excelente precio van a ser estos productos de Clucerna. Estos productos están por el precio de $5.49. Por aquí nos dice la oferta que si compramos dos nos van a estar regresando $5.00 en extra bucks. Para estos productos este fin de semana salieron cuponcitos de $2.00 en el Retail Minat que salió este fin de semana. Así es que bueno, tenemos cuponcito de $2.00. Vamos a estar utilizando dos cupones. Más aparte a mí la máquina roja me dio un cupón de compra dos productos y te van a estar descontando $3.00. Aquí está, ¿ok? $3.00 cuando compro dos productos de Clucerna. Así es que bueno, por aquí yo voy a estar realizando mi matemática. Están por el precio de $5.49.00 por los dos productos. Nos da un total de $10.00 y 98 centavos. Voy a estar descontando el cuponcito de la máquina roja de $3.00 y descontamos $4.00 en cupones manufacturados. Termino pagando $3.00 y 98 centavos pero me regresan $5.00 en extra bucks. Dejándome la compra pues completamente gratis más $1.00 y dos centavos de ganancia. Bueno, por aquí déjenme comentarles súper, súper rápido que acabo de encontrar este cuponcito en mis libros. Este cuponcito de $7.00 cuando compras dos salió en el Smart Source 1.3. Así es que bueno, si ustedes tienen esos libros traten de buscar este cuponcito ya que pues bueno, la oferta nos va a quedar mucho mejor. Bueno, por aquí otros productos que también nos van a quedar a un excelente precio van a ser los productos de Boost. Estos productos ahorita están en especial esta semana por el precio de $9.00 y 49 centavos. Bueno, de hecho hay bastantes de diferentes precios. Ustedes van a elegir cuáles son los que se quieren llevar. Así es que bueno, yo me voy a estar llevando cuatro paquetes de estos de $9.49. Ya que la oferta dice compra cuatro y te van a dar $8.00. Más aparte, esos productos hasta compra uno y el otro te va a quedar a mitad de precio. Así es que bueno, vamos a hacer por aquí la matemática. 9.49 lo vamos a dividir entre los dos. Ok, uno lo vamos a pagar a $4.74. El otro lo vamos a estar pagando a $9.49. Así es que bueno, $9.49. Ahí está el total. Son $14.23 por dos. Así es que esto lo vamos a multiplicar por dos ya que nos vamos a llevar cuatro paquetes. Nos da un total de $28.47. Vamos a empezar a descontar cupones. Yo tengo cuponcitos que me dio la máquina roja y también tengo cupones digitales. Tengo este cupón de $4.00. De ellos tengo dos cupones. Tengo dos de $4.00 para dos productos. Y también tengo este de $4.00 cuando gasto $20.00. Así es que bueno, en total en cupones yo tengo menos $12.00. Voy a estar descontando los dos. Termino pagando $16.47. Pero me van a regresar $8.00 en extra bucks. La compra final me queda por $8.47. Si lo divido entre los cuatro paquetes, pues cada uno me queda por $2.11. Bueno, por aquí una oferta sencillita por aquí con el producto de Babo. Últimamente no hemos tenido la oferta de los productos de compra dos. Y te van a estar regresando extra bucks. Bueno, ahorita no está disponible esa oferta. Lo único que sí tenemos es que, por ejemplo, los cupones también van a variar. Yo tengo este cuponcito que me está diciendo que aplica para este producto que es de $3.00 en $9.00 en productos Store at Home. Que es este que está aquí. Y también tengo este cuponcito de compra un producto Babo. Y te van a estar dando uno completamente gratis. En esta tienda solamente tienen un producto. Así es que por ese motivo no me lo voy a estar llevando. Pero, pues bueno, ¿cómo nos va a quedar la oferta? Estos productos están por el precio de $10.49. Es lo único que vamos a contar. Recuerden que el otro producto es completamente gratis. Entonces, tenemos $10.49. Voy a estar descontando el cuponcito de $3.00. Y me queda a pagar $7.49. Por los dos productos de Babo, $7.49. Si lo dividimos entre los dos, nos queda cada uno por el precio de $3.74. Si ustedes tienen los mismos cupones que yo, pues no quedan a mal precio. Así es que, bueno, por ahí les dejo de tarea. Bueno, por aquí otro producto que también me voy a estar llevando va a ser mi producto de Persil. Ya que me va a estar quedando por tan solo $0.99. Están en especial esta semana a $4.99 cada uno de ellos. Yo tengo este cuponcito que salió este fin de semana de $2.00 cuando compramos un Persil. Y también tengo un cuponcito de la máquina roja de $2.00 cuando compro uno. Ahí está mi cuponcito. Así es que, bueno, después de los $4.00 en descuento, este producto me queda por tan solo $0.99. Bueno, por aquí llegamos con los productos de Thai. Los productos de Thai son dos diferentes ofertas. Tenemos ofertas donde dice que si gastamos $15 nos van a estar regresando $3.00 en extra bucks. Para mí, ya que el cupón tiene límite, no se me hace tan buena oferta. Yo preferiría que si ustedes van a gastar un poquitito más, pues lo hagan en los productos estos que están más grandes. Estos productos en esta semana están en especial a $11.94. Compras dos y te van a estar dando $5.00 en extra bucks. Por los dos productos, o más bien para esos productos, tenemos cupones manufacturados. Tenemos cuponcito de $3.00 digital. Y también tenemos cuponcito manufacturado de papel. Esos cupones salieron en el P&G de febrero. Así es que, bueno, vamos a hacer por aquí una matemática súper rápido. $11.97 lo vamos a estar multiplicando por dos. Nos da un total de $23.94. En total en cupones vamos a descontar $6.00. Se paga $17.94, pero te regresan $5.00. Dejándote la compra por tan solo $12.94. Les quedan por el precio de $6.44 cada uno de ellos. Son las botellas más grandotas. También en Target nos quedan más o menos como alrededor de ese precio. Así es que, bueno, si ustedes tienen extra bucks, si ustedes tienen cupones de la máquina roja, a veces da cupones de gasta $10.00 y te descuentan 3.00. No sé, cualquier cupón que tengan ustedes para los productos de Thai van a poder agregarlos y les van a quedar a mejor precio. Así es que, bueno, esta oferta también queda excelente. Bueno, otra oferta que de último voy a estar tomando van a ser estas cajas de la marca de Huggies. Estos productos están ahorita en un especial donde dice que compras una, la otra te va a quedar a mitad de precio. La verdad que el precio es súper, súper alto para estos productos. Más que nada aquí en la tienda de CVS, pero bueno, nos van a quedar pues a un excelente precio si es que ustedes tienen los cupones. Por aquí les voy a estar mostrando los cupones que yo tengo. Déjenme se los muestro súper rápido por aquí para que ustedes puedan verlos. Yo tengo por aquí cupones de 3 en 15, tengo cuponcitos de 3 dólares, tengo cupón de 4 en 20, tengo otros cuponcitos que en realidad no sé cuál es el que se me vaya a aplicar. Estoy segura que se me va a aplicar el cupón de 4 en 20 y el de 3 en 15, ya que estoy logrando la cantidad para cada uno de los productos. Así es que déjenme hacer la matemática. Ok, entonces déjenme hacer la matemática por aquí. Les digo que cada una de esas cajas está por el precio de 25 dólares y 79 centavos, pero esta compra una y la otra te va a quedar a mitad de precio. Así es que la otra te va a quedar por tan solo 12 dólares y 89 centavos. Entonces le vamos a sumar la otra caja 25.79 en total por las dos cajas es un total de 38 dólares y 68 centavos. Los cupones que tengo a descontar van a ser el cuponcito de 4 en 20 y tengo otro cuponcito de 3 dólares en 15. Más aparte tengo un solo cupón manufacturado de 3 dólares que está en la aplicación. Mi total baja a 28.68. De hecho, me las voy a estar llevando porque me las encargaron. Así es que bueno, me voy a estar llevando estas dos cajas por tan solo 28 dólares y 68 centavos, pero me van a estar regresando 5 dólares en extra bucks. La compra al final por las dos cajas me queda por 23.68, pero la aplicación de Fetch Words me está dando un reembolso. Y el reembolso es de 3,000 cuando compro una caja, el límite es de 2. Así es que bueno, Fetch Words me va a estar regresando 6,000 en puntos. Después de los 6,000 en puntos, la compra me queda por tan solo 17 dólares y 68 centavos. Si lo divido entre las dos cajas, 18.68 entre las dos, cada una de ellas me queda por el precio de 8 dólares y 84 centavos. Excelente precio para las cajas. Y recuerden que si ustedes todavía no tienen la aplicación de Fetch Words, esta aplicación créanme que es excelente. Ahorita de hecho mis compras la voy a estar pagando con esa aplicación. Ya que bueno, tengo algunas tarjetas de CVS y pues mi compra espero que me salga completamente gratis ya que pues bueno, voy a estar pagando con esa aplicación. El dinerito que me van reembolsando de cada producto que voy comprando, pues lo voy reutilizando. Así es que si usted no ha bajado la aplicación, lo invito a que se suscriba con mi código de referencia. Mi código de referencia se los voy a dejar por aquí. En caso de que ustedes quieran bajar la aplicación, la primera vez a ustedes les van a dar 2,000 en puntos. Si tú sigues refiriendo a más personas, pues te van a dar 4,000 en puntos. Así es que bueno, a mí me dan 4,000, a ti te dan 2,000 y pues así seguimos invitando a más personitas y seguimos disfrutando de esta aplicación. Bueno, por aquí les voy a dejar algunos de mis recibos de los productos que yo estuve comprando. En este recibo tenemos el producto de Perseal, tenemos el Glucerna y quiero decirles algo acerca de los productos de Glucerna. Yo no me fijé en la parte de abajo, ahora sí que no leí las letritas pequeñitas y en las letritas pequeñitas aquí nos dice que excluye las minibars, que son los que yo traía. Entonces bueno, utilicé los cuponcitos de 2 dólares en 2 para que ustedes sepan que este cuponcito no aplica para esa. Pero si ustedes quieren comprar las cajas un poquito más grandes, claro que sí están calificando, ¿ok? Bueno, déjenme mostrarles por aquí entonces mi recibo. Ahí está mi producto de Perseal, Glucerna y los productos de Gillette. Por aquí están todos los cupones, déjenme decirles que tenía por ahí otro cuponcito de 6 dólares cuando compraba dos productos de Gillette que también se me aplicó sin ningún problema. Así es que bueno, este cuponcito recompensó el otro. Así es que bueno, terminé pagando 4 dólares y 95 centavos. Les dije que iba a pagar con una tarjeta de regalo de Fetch Words. Así es que bueno, mi tarjetita pagó por mi compra y me estuvieron regresando los, déjenme les muestro por aquí, ya los había arrancado. Así es que tengo por aquí 5 dólares de los productos de Glucerna, tengo 10 dólares de los productos de Gillette y tengo mis 6 dólares por mis productos de, no, estos 6 dólares eran del Beauty. Así es que no, no cuenten esto, solamente me regresaron mis 15 dólares por aquí de este lado y pues bueno, una excelente compra. Y bueno, otra compra que también me encantó fue la compra de los Colgate. En las Colgate yo agregué 4 pastas de las que nos iban a regresar 8 dólares en Extra Bucks. Recuerden que las compras de las pastas casi siempre son 2 por tarjeta. Así es que yo agregué 4 pastas de Colgate y también agregué las pastas de las Max & Fresh que están por el precio de 3.29 y nos regresan 4 dólares. Aquí están mis 4 pastas de Colgate y también agregué mis productos de Eustery. Para los productos de Colgate agregué 4 cupones de 1 dólar ya que el cuponcito tiene el límite de 4. Agregué mi cuponcito de 2 dólares de Eustery y el otro que está aquí por aquí digital. Agregué 5 en 25 en cuidado oral y agregué el 3.50 de los productos de loción. Pagué con Extra Bucks que tenía por ahí y pues bueno, por aquí de este lado pagué 4 dólares y 82 centavos. Entonces utilicé nuevamente mi tarjetita de 25 dólares y todavía me quedó balance, 12 dólares. Así es que no pagué nada tampoco por esta transacción y me regresaron lo que fueron 4 dólares por las pastas Colgate de las Max & Fresh. Me regresaron 16 dólares por las pastas de Colgate total y me regresaron 10 dólares en Extra Bucks por lo que fueron las cremas de las Eustery. Así es que bueno, siento que me fue súper bien en esta transacción, así es que bueno, por si ustedes quieren tratarla. Bueno, nos faltaron todavía ofertas por realizar, pero por ahora terminamos con estas ofertas. De verdad, espero que ustedes puedan aprovechar las ofertas también. Recuerden que a todo mundo nos dan cupones diferentes, así es que bueno, espero que ustedes estén recibiendo excelentes cupones también. Y pues bueno, yo me despido de la tienda de CVS y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego, bye bye.